En una etapa muy importante para el Grupo Pachuca, con una visión, como siempre ha tenido este grupo de vanguardia, y realmente mi hermano Armando, presidente del Club Estudiantes, que preside esta gran organización y sobre todo con este gran historial que tiene la UAG, junto con mi querido amigo, entrañable amigo Efraín Flores, vicepresidente de esta institución. La verdad, nosotros, cuando me presentaron la propuesta que traían ellos de innovadora, de traer gente de un nivel muy alto en cuanto a preparación, en cuanto a visión del juego, y sobre todo también con ese espíritu de compromiso que tiene la gente, y la gente europea. Entonces, cuando me presentaron este proyecto, que lo va a encabezar el señor Paco Allestarán, junto con su gente, la verdad me convencieron de que era el camino a seguir. Estoy aquí como presidente del grupo, apoyando a cada uno de nuestros equipos, posteriormente tendrá también la presentación del profe, y la verdad es un placer recibir aquí a Paco. El momento se decidió, después de haber perdido con Zacatepec, tuve una junta con Manuel Vidrio, y como se le comunicó a todo mundo, en mutuo acuerdo, llegamos a un arreglo de que lo más conveniente era que cada quien siguiera por su parte. Él no estaba viendo los resultados que él esperaba del equipo, y nosotros también no estábamos viendo los resultados que queríamos. Entonces, en ese momento se toma la decisión, Omar. Y en ese mismo momento, estaba la opción de Paco, y prácticamente el mismo día que hablamos con Manolo, hablamos con Paco y se dio. El team más o menos de la trayectoria de Paco, se los quisiera leer. Él inició como auxiliar técnico del Telerife en el 2001, luego fue auxiliar técnico de Rafa Benítez en Valencia del 2001-2004, donde fue campeón de la Liga Española. Auxiliar técnico también de Rafa Benítez en el Liverpool, de Inglaterra, 2004-2007. Cabe señalar que fue campeón de la Liga de Campeones de la UEFA en el 2004-2005, Champions League. Como ustedes recordarán, fue una final cardíaca aquella cuando iba ganando el Milan 3-0, y luego empató el Liverpool y se fueron a penales. Parte de la contratación es para que nos platique cómo fue el vestidor ese día, en los 15 minutos de descanso, cómo le hizo para que le dieran la vuelta. Y ya listos, ansiosos, como tú me dijiste hace rato, ya quisiera estar entrenando, ya quisiera tener doble entrenamiento y estar en la cancha, conocer a los muchachos y todo. Entonces, bienvenido Paco, esta es tu casa. Mañana estaremos en Guadalajara, primero Dios, y estarás conociendo a cada uno de los jugadores. Y hoy era muy importante que conocieras el alma mater de todo el grupo, que conocieras nuestra infraestructura, y que conocieras nuestro proyecto. Es un gran orgullo para nosotros tenerte aquí, un gran placer, y esperemos que sea por muchos años y lograr todos los objetivos que nos hemos planteado juntos. Bueno, pues, como bien ha dicho Armando, la verdad es que nos entendimos desde el primer momento. Es decir, tuvimos, creo que media hora de conversación y coincidimos, pues, prácticamente en algo que es muy importante. Es decir, yo soy una persona que me muevo por proyectos. Es decir, yo tuve la fortuna de vivir un proyecto durante muchos años que sentí como mío. Llegó un momento que por circunstancias pues abandonamos el proyecto y a partir de ahí, pues, lo que me ha movido es el ser honrado conmigo mismo y el, sobre todo, poder plasmar mi idea y creo que Armando y el club y Jesús me van a permitir esa opción. Sobre todo, creo que el camino es el beneficio, que el camino es el premio, y quiero disfrutarlo y quiero conseguir que el club sea un club reconocible y que allá donde vayamos, pues, realmente la gente se sienta orgullosa de nosotros. Y de ahí, para mí, lo más importante es que conozco estudiantes tecos. Es decir, yo me tengo que centrar en estudiantes. Creo que hemos tenido la fortuna que al principio parecía un contratiempo de retrasar nuestra llegada. Eso nos ha permitido, pues, tener más tiempo para analizar el equipo y creo que eso es lo más importante que yo tengo que conocer del fútbol mexicano a día de hoy. El club Pachuca y estudiantes tecoso. Tenemos que analizar si los jugadores, qué tipo de fútbol son capaces de jugar los jugadores. Porque una cosa es la idea que ella tenga y otra es si los jugadores son capaces de realmente desarrollarla. Si cada uno de nosotros dijéramos qué fútbol nos gustaría, creo que estaríamos de acuerdo casi en todo. Otra cosa es la posibilidad de poder desarrollar eso. Lo que sí quiero es un equipo que fundamentalmente, y no me voy a explayar, que a mí me hubiera gustado hacer esta rueda de prensa después de haber hablado con parte del club y con los jugadores. Porque yo creo que los primeros que tienen que saber lo que persigo de ellos son ellos. Es decir, cuando un club no consigue resultados, no solamente yo estoy seguro que el profesor Vidrio no es la persona más responsable de los resultados positivos o negativos. Al final son muchas circunstancias las que se dan. Y seguramente la responsabilidad hay que compartirla. Y en base a eso yo soy una de las personas que realmente creo mucho en lo que pueda aportar todos los estamentos del club a lo que es el resultado. Y por eso mismo he tratado de rodearme de gente que pueda cubrir mis deficiencias, que las tenemos todos. Y en base a eso está David Caneda, que me acompaña en este proyecto, y José Biela, que se incorporará, esperemos mañana. Y no solo eso, toda la gente que esté en el club, que realmente va a ser importante para conseguir este proyecto y conseguir los resultados que esperamos. y de manera oficial, ese es director técnico del equipo de estudiantes. Mi primera experiencia fue como entrenador en el pueblo donde nací, en Berse, luego posiblemente Tolosa, tercera, segunda B, y luego a partir de mi relación con Rafa Benítez empecé como asistente. Pero creo que tengo una fortuna, creo que en el fútbol he hecho prácticamente de todo, y eso creo que me permite tener una visión mucho más global de lo que es el club, de las necesidades que puede tener un club, y a partir de eso es lo que trato de traer aquí. También es cierto que aquí faltan datos como que nuestra relación empezó en el 96 y empezó en Osasuna, a partir de ahí fuimos a Extremadura, ascendimos al equipo y posteriormente a Tenerife. A ver, nos agachamos un poquito los fotógrafos para que puedan hacer las tomas de video. Ahí estamos con las tomas de video. Ok. Bueno, creo que el objetivo es crear una identidad del club, crear una forma de hacer las cosas y a partir de ahí ver a dónde podemos llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!